Vamos a iniciar un recorrido con nuestros corresponsales en distintas localidades de Bogotá para empezar ya a tomarle el pulso a cómo están las calles de la ciudad. Iniciamos en Ciudad Bolívar con Alexander Vera. Muy buenos días, ya estamos con Juan Carlos Celeventes, un grupo especial para todos. Yo me encuentro en la autopista, justamente el director de Elena. Desde esta mañana se diversifican estudiantes, profesores sociales, sindicatos de la universidad. Muy bien, regresamos en minutos con nuestro corresponsal Alexander Vera desde Ciudad Bolívar para poder escucharlo bien y nos traiga todos los detalles, Juan, de cómo avanza esta jornada de movilizaciones en Bogotá.